Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie, les da la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo de Scorpio, Sol, Luna, Ascendente y Venus para el mes de diciembre. Muchísimas gracias a todas aquellas personas maravillosas que siempre van a estar, que siempre están pendientes, perdón, a mis videos y a mis lecturas. Gracias por tanto cariño y por tanto amor a las personas que me oyen por primera vez. Bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que lo que ustedes vayan a oír les guste, les resuene y si es así, por favor, suscríbase, denle like y comparta para que otras personas se beneficien. Recordándoles que este tipo de lecturas son generales y no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo. Junto con estas lecturas les voy a estar subiendo las lecturas semanales. Me pueden estar siguiendo también para los que no saben en mi otro canal, Rituales Infinitamente Poderosos, en donde pueden estar encontrando un ritual para cada ocasión. Recordándoles que las personas que se quieren estar comunicando conmigo lo pueden estar haciendo a través de un WhatsApp escrito, a través de un mensaje de texto si viven en los Estados Unidos y a través de un correo electrónico. Recordándoles que mis datos de contacto lo pueden estar encontrando en el intro del canal, donde sale la brujita volando y en el primer comentario y en el detalle del canal. Dicho todo esto, vamos a empezar. Mis espíritus que no sea yo sino ustedes, por favor, débelenme el futuro para Scorpio, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Lo primero que yo estoy viendo para Scorpio es que van a estar ustedes pensando en todo lo que tiene que ver la maternidad. Van a estar un poquito como melancólicas o melancólicos pensando en todo lo que tiene que ver hijos. Para las personas que quieran estar teniendo como un hijo, van a estar sintiéndose como un poquito raros. Relacionado con este tipo como de situación, muchos que perdieron un bebé también van a estar bastante melancólicos relacionados con esta situación. Y si perdieron también ya un hijo grande, van a estar recordando mucho a esta persona. Si tienen un hijo en el extranjero, también van a estar pensando mucho en sus, como en la infancia, en todo lo que vivió cuando ese niño o cuando esa persona estaba ya de bebé. Otra cosa que está saliendo para ustedes es que van a recibir una bendición. Aquí está saliendo que regalan, que reciben como un regalo que le va a estar como agradando bastante. Aquí veo todo lo que tiene que ver el número 11, el número 6. Veo el número 12. Aquí está saliendo un hecho curioso con un arcángel que según yo estoy viendo es el arcángel Rafael. Veo que pueden estarlo viendo como en sueños o pueden estar viendo algo relacionado con este arcángel en cualquier tipo como de película o por internet o algo como por el estilo. También le pueden estar llegando a dar algún tipo como de ritual. Que dicho sea de paso, el arcángel Gabriel, que no es Rafael, pero bueno, el arcángel Gabriel es el encargado de la maternidad. Así que todas aquellas personas que quieren ser madres, que quieren ser padres, le pueden estar pidiendo a este arcángel para que le dé algún tipo como de beneficio relacionado con un bebé. Marca mucho todo lo que tiene que ver el número 5. Aquí está saliendo que en su casa se va a estar dañando algo. Con respecto al agua, veo que el plómero va a estar como siendo llamado. Se puede estar descomponiendo un grifo de agua o se puede estar rompiendo una tubería. Marca mucho todo lo que tiene que ver, que pueden estar ustedes hablando con su pareja si las tienen, de lo que tiene que ver como un sueño que tienen hace mucho tiempo que no se hace realidad. Aquí está saliendo también mucha protección del arcángel Miguel. Yo veo que ustedes van a estar trabajando mucho con ángeles. Marca mucho todo lo que tiene que ver, que Scorpion puede estar encontrando algún tipo como de trabajo de separación o puede estar desenterrando o rompiendo, desarmando algún tipo como de trabajo que le han hecho ustedes en el pasado. Veo un hecho curioso con un sapo o con una rana. Marca mucho todo lo que tiene que ver, que Scorpion se va a sentir muy cansada o muy cansada. Para las personas que están embarazadas, tienen que tener cuidado con la hinchazón de los pies y van a estar muy cansadas. De hecho, veo que Scorpion va a estar teniendo problemas con la espalda y va a estar durmiendo en una posición un poco como diferente para mejorar todo lo que tiene que ver dolores de espalda o de una pierna. Personas con la letra F de flor llegan a su vida. Una persona que tiene bastante cabello va a estar como llegando a su vida. Scorpion tiene que tener cuidado con su estómago y marca mucho todo lo que tiene que ver que van a estar teniendo un hecho curioso con una persona menos válida. Aquí está saliendo todo lo que tiene que ver que se pueden estar sintiendo muy solas y muy solos. Aquí está saliendo algo relacionado con el perdón. Alguien ustedes le pueden estar pidiendo perdón porque se sienten solas o solos o pueden estar también, le pueden estar como pidiendo algún tipo de perdón a ustedes. Marcan mucho todo lo que tiene que ver que van a estar encontrando algo raro como en la puerta de su casa. Esto puede ser una brujería o simplemente puede ser algo que ustedes piensen que sea una brujería. Veo aquí el número 75, veo aquí el número 56, veo todo lo que tiene que ver unas flores que les pueden estar regalando o un regalo. Marcan mucho todo lo que tiene que ver algo relacionado con el estómago. Cuídense mucho de todo esto. Aquí está saliendo algo de un avión o algo como por el estilo. Pueden estar pensando ustedes en comprar pasajes o en viajar. Aquí está saliendo el número 8. Sale que pueden llegar a tener ustedes como una pelea con algún tipo de familiar. Con esto sí tienen que tener bastante cuidado. Y aquí está saliendo que eso puede ser como una guerra espiritual. Algo que ustedes no estén de acuerdo con una religión o algo por el estilo. Bueno, vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la bola de cristal para mis adorados escorpiones y escorpianas. Por favor, debélenme el mensaje y el futuro, perdón, para escorpión, sol, luna, ascendente y Venus en este periodo. Lo primero que yo estoy viendo para mis adorados escorpiones es que se van a estar sintiendo como muy solas o muy solos. Se van a estar ustedes sintiendo muy atrapadas o atrapados en todo lo que tiene que ver con una casa. Sienten, van a sentir ustedes como que la casa se le va a estar cayendo encima. Aquí está saliendo todo lo que tiene que ver que ustedes van a estar teniendo algún tipo como de situación relacionada con una energía que no está siendo como muy positiva y esto se va a reflejar en su casa. Se pueden estar comprando ropa nueva. Aquí veo como ropa muy linda, muy vistosa para las fiestas y veo todo lo que tiene que ver el color rojo. También está saliendo que pueden estarse comprando algo como con lentejuelas o con brillo. Aquí los veo midiéndose como mucha ropa. Marca mucho todo lo que tiene que ver que escorpión se va a estar refugiando mucho como en la lectura y va a estar concentrándose mucho con los milagros angelicales. Aquí los veo haciendo muchos trabajos de ángeles o recibiéndolos en su casa. No sé si ustedes saben que bueno los mandan. Hay algunos grupos que se lo pueden estar mandando y lo pueden estar como hospedando en su casa por una semana. Siempre que los ángeles se hospedan en las casas hay como algo bastante positivo. Bueno, vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de Marsella para escorpión, sol, lunas, ascendente y Venus. Vamos a ver. Escorpión, 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 sol, lunas, ascendente y Venus para el mes de diciembre. Tienen que tener bastante cuidado con las depresiones. El corte de sus cartas me habla mucho de su circulación y de sus piernas, pero sobre todo de todo lo que tiene que ver la circulación. Le puede estar doliendo muchísimo las piernas, los pies y van a estar teniendo mucha retención de líquido. Eso le estaba saliendo a las personas embarazadas, pero de todos modos aunque usted sea hombre, mujer o no esté como teniendo como un bebé en su panza, como digo yo, le van a estar doliendo como mucho los pies, las piernas y va a estar usted yendo al médico. Cuidado con habladurías, con hechicerías. Aquí está saliendo todo lo que tiene que ver que ustedes pueden estar sabiendo de que su pareja especial puede estar interesada o interesado en otra persona. Veo todo lo que tiene que ver que van a estar recordando mucho a una persona de su pasado y pueden estar ustedes recibiendo como algún tipo como de traición. Aquí las veo teniendo algún tipo como de situación física relacionada con todo lo que tiene que ver su estómago. El médico le puede estar dando como una noticia que no es muy positiva. Para las personas que tienen pareja definitivamente va a haber alguien que va a estar queriendo pagar para destruir todo lo que tiene que ver con su hogar. Marca mucho todo lo que tiene que ver que le pueden estar mandando situaciones negativas a su casa y quieren estar buscando como romper su pareja. Se ve que es una mujer de cabello oscuro esto. Por eso le estaba diciendo que ustedes pueden lamentablemente encontrar como algo en la puerta de su casa. Así que ojalá que nada de esto de verdad que pasa porque es tan pesado, es tan incómodo lidiar con gente fastidiosa que no tiene más nada que hacer en la vida que tirar brujería. Qué horrible este tipo de personas. Las suegras malditas como digo yo deberían de ser erradicadas de la tierra porque definitivamente que hay gente que no tiene más nada que hacer que hacer daño y a ustedes le tiran mucho. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la baraja española. Lágrimas por todo lo que tiene que ver su casa. Energías que son bastante como negativas dirigidas a su casa. Tienen que estar limpiando, tienen que estar saumando cada cierto tiempo para que nada de eso les llegue porque sí definitivamente que las van a estar atacando. Aquí está saliendo que van a conocer una persona del elemento de agua, cáncer, escorpión o piscis que le van a estar proponiendo como una relación y esa persona puede estar teniendo pareja. Se van a estar enterando del fallecimiento de una persona. Muchas habladurías y mucha traición por todo lo que tiene que ver lo social. Nuevos amores van a estar llegando. Personas del elemento de agua, cáncer, escorpión o piscis y personas del elemento de tierra, capricornio, virgo y tauro. Sale aquí una llamada para un dinero que va a estar siendo un triunfo pero eso se puede estar atrasando. Así que mucho pero mucho cuidado. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de el tarot de Raider. Vamos a ver escorpión, 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 sol, luna, ascendente y venus en este periodo. Las personas que habían estado preocupadas como por el dinero, por la prosperidad. Aquí está saliendo que hay alguien que lo puede estar cambiando todo y eso se ve que puede ser una persona del elemento de fuego, aries, leo o sagitario. Vamos a ver qué más. Escorpión puede estar metido en una pelea, por una discusión. Tienen que tener bastante cuidado con estos familiares que no saben respetar todo lo que tiene que ver religiones, educación o puntos de vista. Aquí está saliendo todo lo que tiene que ver que muchos van a estar viajando. Ese viaje puede ser un antes y un después en su vida y marca mucho todo lo que tiene que ver que se pueden estar enterando del fallecimiento de una persona del extranjero. Vamos a ver. Por favor, devélenme el futuro para escorpión, sol, luna, ascendente y venus. Vamos a ver en este periodo. Bueno, en el corte de sus cartas definitivamente hay alguien que lo va a estar queriendo dejar solo a ustedes o sola. Pero yo siento todo lo que tiene que ver que ustedes van a estar también recordando una persona que ya falleció o le va a estar haciendo como mucha falta. Scorpion deja una época de mucha negatividad de atrás relacionada con todo lo que tiene que ver el dinero. Vuelven a brillar ustedes. Se liberan de un estancamiento económico. Aquí se ve todo lo que tiene que ver que tienen que trabajar con muchas limpiezas para abrirse los caminos. Definitivamente ustedes van a estar muy pesados y pesadas y necesitan hacerse sus trabajitos de magia para volver a brillar que yo veo que lo van a estar logrando. Así que ya saben, a limpiarse y a purificarse porque hay unas energías en el ambiente que no son como muy positivas. Vamos a ver, por favor, devélenme el mensaje de los ángeles para escorpión, sol, luna, ascendente y venus. Rosetta, tienes el don de trabajar con gente joven y tu misión divina es ayudar, enseñar o criar niños. Omega, victoria, tu deseo está concretando, se sigue con el buen trabajo. Hasta ahora, te mereces lo mejor y alcanza las estrellas con tus sueños y deseos. No cedas. Careza, estás en el final de un ciclo en tu vida. Llama a tus ángeles para que te consuelen y te aconsejen cuál es el siguiente paso. La felicidad te espera. Bueno, qué bueno que me siguen la corriente, las cartas, porque realmente es lo que estoy viendo. Ustedes van a tener muchas bendiciones angelicales en este periodo, así que clámenle a los ángeles. No hay nada más poderoso después de Dios que los ángeles, ¿ok? Así que pidan a todo lo que necesiten que le van a estar cumpliendo. Bueno, la moneda consagrada dice que la respuesta fue un sí a la pregunta que ustedes debieron de preguntar. Y si no, o sea, lo pueden estar, o sea, echando para atrás el video para que vean. El día dorado está saliendo que va a ser el 2. Vamos a ver. El día más positivo está saliendo que va a ser el 3. Vamos a ver. El signo más compatible va a ser Scorpion y el menos compatible va a ser Leo. Los números de la suerte van a ser el 41, el 14, el 94 y el 45. Hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Scorpion, Sol, Luna, Ascendente y Venus en este periodo. Muchísimas bendiciones, felices fiestas, yo espero que la pasen súper bien y que sea la mejor Navidad de su vida. Muchas bendiciones. Bye, bye.